Aquí parado en la puerta de esta maldita cantina Se me revela la ingrata que fue la cruz de mi vida La que también por sus besos yo me perdí en la bebida Perdido en el vicio, hundido, dolido del corazón Viviendo de una albosna, durmiendo en cualquier rincón Perdido por un cariño, nomás tomando licor Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta, la que será mi panteón Dulmita o ganador no me corras por favor